George Harrison de los Beatles cumpliría años el 25 de febrero. Vamos a revisar un poco la historia de su producción musical porque, de hecho, se cumplen más de 50 años en que uno de los Beatles en plan de solista llegó a conquistar el número uno de las 100 canciones más populares en América. Vamos a revisar la historia de My Sweet Lord, George Harrison. Harrison fue llevado a la corte por reclamo de un grupo que decía tener derecho sobre la canción ya que la melodía era muy similar a un tema de ellos que se llamó He So Fine. Harrison dijo, cuando la grabé yo no estaba consciente, estaba emocionado, pero no estaba consciente de que estaba copiando una canción. Más bien, mi inspiración proviene de la canción Oh Happy Day, una canción que es tradicional en la música de adoración cristiana. Finalmente, las partes se pusieron de acuerdo en la corte y Harrison fue liberado de la acusación de copyright. El asunto en la corte se resolvió muy rápidamente, las partes se pusieron de acuerdo porque no se logró demostrar realmente que Harrison se hubiese copiado exacta la letra o la música o la melodía de la otra canción. Harrison llegó a decir, si alguien me hubiera dicho, yo hubiera cambiado un acorde aquí, una cosa aquí, lo manejo rápidamente y cambio totalmente la tonada, pero no fue mi intención copiarla. Me inspiró, llegó en un momento de inspiración cuando yo estaba en meditación alabando a Dios. Krishna, el Señor, Dios, como quieran llamarle, yo tenía una relación directa, vertical con mi Dios y estaba con un deseo de alabarle. Las cosas comercialmente terminaron ahí. Antes de que saliera al mercado la versión de George Harrison, George le había dado la canción a Billy Preston e iba a salir al mercado, de hecho tiene número en el catálogo de Apple. El disco número 29 de Apple Records es Mi Dulce Señor con Billy Preston. El disco fue desestimado y nunca salió la versión de Billy Preston. Cuando los Beatles se separan, un tiempo después sale al aire la producción de Harrison, All the Things Most Past y el disco salió como un acople promocional en avance de lo que sería el lanzamiento formal de larga duración All the Things Most Past. Con poco tiempo de diferencia entre el mercado británico y el mercado norteamericano, My Sweet Lord salió al mercado. Pero, coincidentalmente, salió un par de días antes de que John Lennon publicara también un trabajo como solista. Así que las cosas en cuanto a la disolución de los Beatles no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Lennon había dicho, estoy harto de ser los Beatles, quiero ser un poco más John Lennon. Quienes vieron el documental Get Back pueden sacar conclusiones de que ahí no hubo interferencia de una tercera persona, o más bien de una chica, o en concreto Yoko Ono. The Beatles se separaron porque ya lo habían decidido. Ya habían hecho la música en conjunto que tenían que hacer y vendrían las producciones individuales. My Sweet Lord desplazó a los Jackson Five que ocupaban el primer lugar con I'll Be There. El 26 de diciembre de 1970, Harrison conquistó el primer lugar de las 100 más populares de Billboard para quedarse durante cuatro semanas. Una canción que había sido escrita al final de una gira de Delaney and Bonnie en la ciudad de Amsterdam, que tenía una versión anterior de Billy Preston pero que nunca salió al mercado, y que cuando salió al mercado, salió con su intérprete o su autor original, George Harrison. Esta es apenas un pedacito de la historia de Harrison y su primer éxito, My Sweet Lord, Mi Dulce Señor.